Empezamos a tirarnos los trastos a la cabeza. Pero en ese sentido también te puedo contestar. Es decir, las primeras medidas que presenta Vox en aquel documento que nos presenta a los medios de comunicación, a todos los españoles, de sus medidas imprescindibles para empezar una nueva etapa en Andalucía, ninguna de ellas, ninguna, hablaba de temas de empleo. Algo capital y algo muy importante en Andalucía, donde además hay unos registros de paro muy importantes. Y que después de todo lo que se ha montado, después de toda la pompa que se le ha dado a los medios de comunicación, a Vox no haya ni una sola medida de empleo. Y si me permite que yo le he dejado... Bueno, sí, sí, luego me dejas que te conteste. Y que una de las propuestas estrellas sea el cambiar la celebración del Día de Andalucía por el Día de la Reconquista, pues hombre, parece que estamos elaborando el manual para presentarme a delegado de clase. Entonces, como esto es algo serio y hemos conseguido sentarnos junto con Ciudadanos y junto con Vox, yo creo que hemos hecho un buen acuerdo liderado por el que va a ser, bueno, ya es presidente de la Junta de Andalucía, el movimiento se demuestra andando. Y ahora es cuando se va a demostrar la altura esa de miras que tiene Vox, o que dice tener, y ese patriotismo que tiene que demostrar durante el próximo mandato de cuatro años. No de artificios y no de mucha pompa en estos días por medio de comunicación. O sea, no me contesta usted a nada, porque no me ha empezado a contestar lo más importante. ¿Qué pasa con los 30.000 enchufados? Pero espere, espere, espere un momento, espere un momento. Lo que acabas de decir es falso de toda falsedad. Lo que más le preocupa a Vox es precisamente el empleo. Pero si supieras economía, que no sé si eres economista o eres otra cosa, abogado, pero bueno, esto es de sentido común. Lo que pretendía Vox era bajar impuestos, bueno, primero reducir subvenciones, bajar impuestos, industrializar esta zona. Y eso es lo que está creando empleo de verdad. Creando empleo de verdad. Y si vosotros vais a... Perdón, has dicho otra cosa. Bueno, has dicho otra cosa que verdaderamente, verdaderamente... Perdóname y perdóname, pero lo tengo que decir así. A ver. Es que no tenéis perdón de Dios, los del PP. Que tú me digas que lo del Día de Andalucía, la conquista de Granada es una chorrada. No, no, yo no he dicho chorrada. Perdón, pero sí, sí, no, que es una cosa absolutamente irrelevante. Me parece inaudito. Y te lo explico, porque parece que no has estudiado historia, aunque seas abogado. Va a durar este pacto. Perdón, perdón un momento, perdón un momento, perdón un momento. Te lo voy a explicar, bueno, mejor dicho, se lo voy a explicar a quienes nos escuchan. Miren ustedes, el día de Andalucía, perdón, el 2 de enero del año 1492, se conquista Andalucía y eso da lugar a, primero, la finalización de la reconquista y después que un país que tenía entonces 6 millones de habitantes conquista América, conquista los Países Bajos, conquista Italia, derrota a los turcos y se convierte, su historia es la más brillante, la más brillante de todos los países europeos. Más brillante que la de Inglaterra, más brillante que la de Francia. Y los otros países no existían, porque no existía Italia, porque no existía Alemania. Bien, y esta historia de España, que es gloriosa, la izquierda de este país la ha arrastrado por el fango. Y vosotros, la gente de la derecha, lo habéis consentido, como estoy viendo ahora, porque para ti eso no es importante, eso es importantísimo. Y lo primero que tiene que hacer un país es saber cuál es su historia y no arrastrarla por el barro, como ha hecho la izquierda, y estáis con vuestra ayuda. Venga, más intervenciones.